Buen día, vamos a continuar donde dejamos. Hay muchas cosas que me gustaría cubrir hoy, espero avanzar bastante. Lo primero que vamos a hacer es, por un lado, agregar las mallas necesarias para los demás personajes. Setear todo esto y agregar unas cuantas funciones para poder switchar bien todo y para sincronizar mejor con todo el sistema. Lo primero que vamos a hacer es algo como esto. Vamos a agregar personajes que básicamente, para mí esto es un elfo, lo único que se puede poner es unas vejitas ahí. Ahí estamos. Y también fíjense que le puedo cambiar desde acá, ¿sí? Porque avanzó un poquito más en lo que son las funciones, entrada es más complejo. Así que tenemos bastante para hacer de este lado. Bien, lo primero que vamos a hacer es renombrar esta función porque vamos a hacer otras. SwitchCharacterVisibility, se va a llamar Switch VisibilityByCharacter. Porque vamos a hacer una por raza, una por género y una por personaje. Bien, arranquemos por ahí. Solamente para ponerlo más en orden. Bien, arranquemos acá. Seleccionamos de favor el SendRoads y agregamos dos escenas más. SendF. Otra vez. Send. Tenga cuidado, de cada vez que agregan una, vayan al foot. Si no les van a quedar ni dadas. Una encima de otra. A esta la vamos a llamar ElfMail. Y esta. Elf. Elf. ElfMail. Sí. Más o menos como acá. Y después tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos acá en cada uno. ¿Sí? Si lo recuerdan, recuerden. Si lo recuerdan, recuerden. Tienen que seleccionar el personaje acá, la escena y agregar una malla esquelética. ¿Sí? Bueno, yo tengo que volver a hacer todo. Así que calculo que lo voy a grabar y después voy a poner para adelantarlo, para que vaya rápido, porque si no se lo va a hacer eterno. ¿Sí? Bien, ahí volví. Voy a hacer otras cosas. Si lo hicieron bien, les tiene que quedar. Todos estos uno arriba del otro, en orden. ¿Sí? No han hidado, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Uno arriba del otro. Y el pelo, las mallas esqueléticas van a hacer el pelo, sí han hidado con la cabeza. ¿Sí? Igual que acá, ¿no? Cabeza, torso, brazos y piernas. Y el pelo han hidado con la cabeza, ¿sí? Conectado al zócalo de la cabeza. El resto, todos independientes, porque ustedes seleccionaron la escena antes de agregar la malla esquelética. ¿Sí? Lo siguiente que hice fue acá, donde ensamblamos el maniquín. Recuerden que poníamos la cabeza como master, el torso, brazos y piernas, ¿sí? Como target. ¿Sí? Lo mismo ahora para las mallas del delfo masculino y del delfo menino. Recuerden, esto es así. Ustedes arrastran la malla, ¿sí? La malla, no la escena, la malla. Ponen la cabeza como master, ¿sí? Después arrastran torso, brazos y piernas y los ponen como target. Con eso van a conseguir que el movimiento del maniquín, ¿sí? El movimiento del maniquín o del personaje que tengan, lo define la cabeza, ¿sí? Y los demás acompañan el movimiento, ¿sí? Y lo último, acá, que no lo hice, porque quería hacerlo en detalle y despacio. Es que acá lo que hacemos es hacer un arregle, un arregle de escenas, ¿sí? Estas son las escenas, son estas cosas acá. No son mallas. ¿Por qué? Porque nosotros acá cuando cambiamos el personaje, usamos las escenas y las propagamos hacia sus hijos de manera tal de que sin importar cuántas mallas tenga el personaje, cabeza, ojo, lengua, lo que sea, todo al mismo tiempo se apaga o se prende. Entonces es más práctico usar una escena, como si es un grupo o algo que los agrupa, en vez de cada una. Entonces, ¿cómo necesitamos un arreglo de escenas? Acá agregamos dos veces y arrastramos este que creamos y este otro y los conectamos, ¿sí? Cuidado, de nuevo, esto es un arreglo de escenas, no pueden arrastrar la cabeza y hacer esto, ¿sí? No, o sea, como poder pueden, pero les va a dar problemas porque esto es un array de componentes de escena, no de mallas esqueléticas, ¿sí? O sea, que mucho cuidado con eso. ¿Bien? Listo, entonces ahora ustedes tienen en el array los cuatro. Lo siguiente que tienen que hacer es, en esta función de acá, agregar estos dos nuevos que hicieron acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? Tienen que venir. Character creation, core, enums. Seleccionan dos nuevos. Los nombres, creo que se dan cuenta, que van a ser el female, ¿sí? Uno. Y el female, el otro. ¿Estamos? Y ahora automáticamente les van a aparecer acá. ¿Bien? Vamos a completar esto. Nosotros tenemos la escena local. ¿Bien? De acá. Pueden arrastrar de acá y setearla dos veces. O hacer clic en una, control-c, control-V acá afuera, ¿sí? Y ahí la tienes acá, ¿sí? Conecten esto así. ¿Sí? Ahí estamos. Y, como se habrán dado una idea, esto también son escenas. ¿Sí? Son estos grupos. Entonces, para el elfo masculino arrastramos la escena del elfo masculino y la conectamos acá. Y para el elfo femenino arrastramos la escena del femenino y la conectamos acá. Listo. Vamos a ordenar esto. Esto lo vamos a tener que repetir por cada personaje que queramos agregar. Obviamente. Cada personaje que agreguemos va a ser uno nuevo de estos. Eso lo tiene que hacer según proyecto, ¿sí? Toda esta parte de acá, ¿sí? Va a estar definida por la cantidad de caracteres que tengan, ¿sí? De personajes. Si tienen 40, van a ser 40. Bien. Listo. Otra cosa que quería hacer yo, hacer eso es más fácil, es desde acá, donde dice switch que se mete my character. Recuerden que acá mismo hace el nombre. Arrastran y me lo promueven a variable. Ahí está. ¿Por qué? Y por comodidad. En realidad, hay otras razones. Pero, ahora fíjense que yo puedo venir acá, seleccionar el personaje. Y el cambio en drag. ¿Sí? Selecciono el female, el female, me va a decir que no hay nada, ¿no? Claramente. ¿Por qué? ¿Por qué estas mallas están vacías? Ok. Vamos a importar las mallas. Como para ver algo. Vamos a mallas. Vamos a crear dos directorios. A uno le voy a llamar maleelfmannegan. Y al otro, femaleelfmannegan. ¿Sí? Ahí estamos. Femaleelfmannegan. Femaleelfmannegan. Maleelfmannegan. Usa los nombres que quieran. Y como ya sé cómo viene en la mano. ¿Sí? A cada uno adentro. Ya les estamos creando. ¿Sí? Un physicasset folder. Yo les voy a subir obviamente mis mallas que pueden usarlas tranquilamente. Son mallas que fabriqué en Blender en menos de dos segundos. Habrán sido 20 segundos en cada uno arrastrándolo, culpiándolo. O sea, muy muy rápido. Bueno, en el archivo de ver dos, femenino masculino. ¿Sí? Vamos a malefmannegan. Seleccionamos la de elfo masculino. Arrastramos. Largamos acá. Seleccionan el editado que tienen acá. Importar. Importo. Importo. Ahí estamos. ¿Sí? Guardar. De nuevo. Los physicasset, los activos físicos, las colisiones básicamente, las pueden acá por comodidad. O sea, pueden dejarlas acá en algún problema. ¿Y dónde dicen Millbody? Los que no saben qué vamos a hacer. Vamos a borrarlo. Vamos a seleccionar el que venía con el mannequin. Save. Y listo. Ahí tenemos las cabezas. ¿Sí? Miren qué lindas que son. Yo me arregreté. Esforcé. Tanto como que agarré de acá, tiré y grabé. Nada más. ¿Sí? Cumplen su función. Misma historia con el female. ¿Sí? Vamos a female. Aquí ya se va a hacer algo más de trabajo para cambiarle los materiales. ¿Sí? Mannequin. Importo. Ahí está. No. Está bien. Me quedó bien. De nuevo seleccionan las colisiones. Las ponemos acá para que no molesten. Quiero ver si me deja. Posiblemente no me deje seleccionar acá. Claro. No me deja. Porque esto es un material instante. Y no me deja. Entonces voy a tener que ir uno por uno. Abramos. Este. Vamos a mannequin. Character. Materials. Aquí está. My body. Y le pegan ahí. Fíjense que lindo mi elfa. Female. Elf. Aquí está. Vamos a ver las dos. Son ligeramente diferentes unas de otras. Female body. Ahí estamos. Ahí estamos. Son muy parecidas. Pero. Y eso es un poquito más puntebido acá. Pero. Más que nada cumplen una función. Y es. Que se vean distintas nada más. Half female. Ahora sí podemos borrar. Este material que me creó el. Engine. Entonces ahora tenemos. Cabezas de elfo masculino. Y delfo ruenino. Sí. Lo siguiente que podríamos hacer. Sí. Vamos a hacer lo ahora. Vamos a crear un material exclusivo. Sí. Para. El elfo. Para que se vea distinto más que nada. A partir de esos tres. Entonces. Vamos a seleccionar. Melbody. Create Material Instance. Borre la última parte. Y pongale. Elf. Default. Ok. Y lo arrastran acá. Materiales que creamos. Lo mismo con el logo. Que era una instancia. Elf. Default. Y lo arrastran a. La nueva carpeta materiales. Y acá. Esto ya es una. Instancia de material. De esta. Para decirlo mejor. Del masculino. Sí. Lo único que hicieron. Fueron cambiarle las máscaras. Normal map. Al masculino. Y ya se ve como femenino. Entonces. No podemos crear una instancia de una instancia. Ah. Sí. Quizás podamos. No. Sí. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a duplicarlo. ¿Bien? Y acá vamos a poner. Elf. Default. ¿Bien? Ahí está. Y lo arrastramos. Listo. Entonces ahora dejamos los tres originales tranquilos. Nos los tocamos. Y los manejamos con estos tres de acá. Vamos a cambiar el color. Yo le cambié de color. Acá. Sí. Character. Para que quede mejor organizado. No tienen todas las materiales dentro. En la carpeta llamada material. Ahí estamos. Y. Yo voy a usar este color de acá. De nuevo. Póngale el color que quieran. La idea es que se vea distinto. Pero seleccionan body color. Y póngale el color que más le guste. ¿Sí? ¿Sí? Pueden usar lo que quieran. Realmente no cambia. De nuevo. Yo trato de que todo se vea igual. Entre un proyecto y el otro. Por eso voy a usar los mismos colores en ambos. Ahí estamos. Y acá estamos. Listo. Tengo los materiales y tengo las mallas. Así que. Vamos a armar el maniquín. Con las nuevas mallas de textura que acabamos de importar. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir de nuevo este. Si lo tengo abierto. Vamos a empezar a. Cargar. Las mallas nuevas. ¿Sí? Vamos a empezar con el. F masculino. Así que seleccioné un character. Como el F masculino. No hay nada acá. Vamos a mallas. Como para tenerlas a mano. Seleccioné la primer cabeza. Vamos al. Esqueleta. El Mesh Component de cabeza. Y seleccionemos ahí. Y tenemos. Nuestra linda malla. ¿Sí? Vamos. Torso. Y vamos a usar. El del maniquín. Como este. Torso. Brazos. Brazos. Y piernas. Piernas. Tenemos otro elfo. Sí. Que es exactamente igual que el masculino. Pero. El mariquín común. Pero con varijitas. Ahí estamos. Lo siguiente que vamos a hacer es la. Ponerle las mallas. Los materiales nuevos. Entonces vamos a. Seleccionamos. El masculino. Logramos acá. En el torso. En el de arriba. Recuerden que el de abajo es el logo. Acá. Y acá. ¿Sí? Y después vamos a torso de vuelta. Y el logo. Tenemos que seleccionar. Este logo de acá. Y listo. Ahí tenemos. Y lo último. Vamos a cabeza. Animational sets. Ahí va. ¿Sí? Si tienen varias animaciones. Y quiero una animación para el humano. Y otra para el elfo. Para adelante. No cambia nada. Entonces. Ahora. Tenemos acá. Nuestro. Humano. Nuestra humana. Nuestro elfo. Bien. Fíjense que ya. Todo acompaña. Porque nosotros ya. Lo ensamblamos. Pusimos que. Brazos. Piernas y brazos. Acompañan en la cabeza. Etcétera. Etcétera. Creamos el. Array de escena. Por lo tanto. Cuando usamos. Ahí. Ahí está. Cuando usamos esta función. En base a este parámetro. Y cambiamos. Y nosotros ya seteamos todo. Funciona perfectamente. Todo funciona. Como debe ser. Bien. Vamos a seleccionar. El female. Que no hay nada por ahora. Y vamos a seguir. Cabeza. Vamos a. Mayas. Female. Y vamos a usar la primera. Ahí está nuestra elfa. El resto de las mayas. Van a venir del femenino. Del manequín común y corriente. Acá está el cuerpo. Los brazos. Las piernas. Las piernas. Ahí están. Ahí tenemos a nuestra elfa. Vamos a cambiar de los materiales. Materials. Acá. Y acá vamos a usar el femenino. ¿Sí? Material instant. Female body. Default. Bien. Ahí estamos. El torso. El de arriba. Brazos. Piernas. Y en torso. Seleccionamos el logo. Acá abajo. Y listo. ¿Sí? Volvemos a cabeza. Seleccionamos. Animation asset. Le ponemos. Idol. Y la tenemos moviéndola. Y lo último. Para dejar todo esto listo. Es que. En ambos casos. Tanto en el. Vamos al varón. Primero. El fue masculino. El pelo. Tiene que estar. Asociado a la cabeza. Bien. Entonces seleccionamos pelo. Clicen acá. Pongan el head socket. Ahí está. Si les aparecieron. Tranquilitos. Porque está bien. El pelo ahora está acompañando. A pesar de ni nada. Vamos a el femenino. ¿Sí? Ahí lo ven. El pelo que está ahí abajo. ¿Sí? Seleccionan pelo. Head socket. Lo ponen ahí arriba. Y listo. Ahora también está el pelo perfectamente recado. Y con eso terminamos. El armado de. Maniquín de elfo. Tanto masculino como femenino. ¿Bien? Fíjense. Humano. Humana. Elfo. Elfa. ¿Bien? Perfecto. Entonces. La idea de este sistema es de poder cambiar entre campeones o masculino o femenino, neutro o lo que sea y diferentes especies. O usar esas mismas opciones para switchar entre, por ejemplo, DPS, tanque, gil. Entonces necesitamos otra forma de enumerarlos aparte de por la especie y el género al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un par de enumeraciones nuevas. ¿Sí? Vamos a hacer un merillo. Este va a llamar género. Y por ahora, vamos a dejarlo acá. Vamos a crear 12. Nuel y femenino. Pueden crear todas las que quieran. ¿Sí? De hecho, acá en Unreal ya existe una. A ver, vamos a buscarla. Y género. Acá está, text género. Ya existe una. ¿Sí? El problema es que esta es masculino, femenino, neutro. Nada más. Y la nuestra, que es esta sin el text. ¿Sí? Vamos a llamarla género. Esta que nosotros acabamos de crear. Hasta ahora tiene dos, pero realmente ustedes acá le pueden poner todas las que quieran. La otra, la que viene con el engine. ¿Sí? Como toda variable definida en un engine, está seteada. Tienen que abrirse más más y empezar a editarla. Esta abren acá y pueden agregar lo que quieran. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esta. Vamos a crear otra más. ¿Qué se llama la race? ¿Sí? Porque hasta ahora tenemos dos razas. Alrededor de especies más que dos razas. Humanos, humans y elfos. Humanos. Ahora déjame cambiarlo. Ahí está. Y elfos. ¿Sí? En realidad, está mal de ser raza. ¿Sí? Tendría que ser especie. A ver cómo lo escribí yo acá. Una raza es algo que todavía no terminó de definirse entre una especie y la otra. No le voy a dar explicaciones sobre lo que es aislamiento pre-posigoto. Porque no tiene sentido. Pero bueno, por ahora vamos a usar esto porque la gente usualmente asocia esto a raza, a especies. ¿No? Lo que tenés acá, humano y elfo son especies, no son razas. Bueno, sirve. O sea, ya. ¿Sí? Entonces. Tenemos por género, como para poder separar por género y por especie. Recuerden que nosotros habíamos hecho dos botones, femenino y masculino. ¿Sí? Bueno, vamos a usarlos con esta numeración. No con esta. ¿Sí? De hecho ahora esta nos queda corta porque... A ver, debería quedarnos corta. Porque acá, claro. Entra lo que tenemos. Tenemos la opción para seleccionar un elfo ahora. Por los botones. Porque solo es masculino y femenino. Entonces esta función, si a los sentidos no nos sirve. Vamos a hacer un par de cambios. Tenemos que hacer una función para poder switchar la visibilidad entre género y otro entre especie. Que no se llama raza, pero no debería ser raza. Y vamos de toda esta función. ¿Sí? O sea, todo esto de acá lo vamos a reutilizar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer control-c. Vamos a crear una nueva función. Ya le vamos a poner un nombre. Y control-v. ¿Sí? Ahí está. La función la llamé yo acá. Verace by Handle. Vamos a usar... No, perdón. Switch visibility. Ahí está. Y tiene un input, que es básicamente esta escena de acá. ¿Sí? Podemos agregarla desde acá. ¿Sí? Y seleccionar escena. O si les parece más cómodo, arrastramos y lo agregamos. ¿Sí? Fíjense que figura como objeto. Yo no quiero que sea un objeto. Yo quiero que sea una escena. ¿Dónde estás? Send Capture se componen... Acá está. Objet se componen. Y vamos a llamarlo. No me acuerdo cómo había llamado. Pero ahí está. A ver, déjenme ver. Yo acá... Ah, no, mira. Lo puse como objeto. Ya lo estoy cambiando. Bien. Vamos a arreglar esto poco a poco. Faltaba acá ponerle nombre. Vamos a ponerle character send. Y es de tipo componente escena. Ser component. ¿Sí? Conectamos esto acá. Y listo. Vamos a correr esto acá. Esto acá. Hasta acá sacamos un rechón. Ahí está. Y lo que estamos haciendo acá con esto es básicamente metiendo toda esta parte del código, la parte que esconde al personaje, dentro de su propia función. Entonces, eso a nosotros ahora nos permite reutilizar este código varias veces de manera muy fácil. Mira, es que sigue. Vamos a poner esto por acá. ¿Sí? Por acá. Ahí estamos. Bien. Y acá tenemos que cambiar algo. ¿Sí? Esta es la función anterior que teníamos. ¿Bien? Todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto lo podemos borrar. Porque ahora tenemos una función que hace exactamente todo ese trabajo. ¿Bien? Y esta variable local que teníamos acá, la sentíamos mal. No es de tipo objeto. Es de tipo sendComponent. ¿Sí? Componente escena. Que es este tipo de variable. ¿Bien? Que dicen sendComponent. ¿Sí? Componente escena. Bueno, es esa. ¿Me va a saltar este error? Va a error. Esta es la advertencia. Póngale cambiar todas. Compilar. Listo. ¿Sí? Si esto no está conectado, no tiene que darles problema. Ahora, esta variable es del mismo tipo que el input de esta. Con lo cual podemos enchufarla perfectamente. ¿Bien? En el caso del objeto también podíamos. Pero perdíamos la referencia de lo que era. ¿Sí? Entonces, para evitar problemas. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa cosa grandota que teníamos ahora se hizo más simple. Y no solo eso, sino que aparte metimos toda la parte de cambiar la visibilidad dentro de su propia función. ¿Sí? Dentro de esta función. Que está acá. Que hace exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es darle lo que estamos seleccionando en su momento. ¿No? En este caso sería la combinación de raza y especie. Pero ahora cuando hagamos por género o por raza o por especie, esto va a cambiar y esta variable va a tomar otros valores. ¿Sí? Van a ver que ahora, cuando empezamos con otra función, vamos a hacer algo parecido pero distinto. Otra cosa que tenemos que hacer es evitar que esta función corra demasiadas veces. ¿Sí? De la función que corra de vuelta. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo básicamente es correr la función. ¿Sí? Estamos diciendo ejecutate. ¿Y qué hace? Ejecuta todo esto de vuelta. Ejecuta todo esto de vuelta. Tenemos que poner un filtro para decirle, mirá, en ciertas circunstancias no hagas nada. ¿Sí? Lo que yo suelo utilizar es dejar en claro, ¿sí? Por ejemplo, acá en el creationPound, donde tenemos nuestro personaje. ¿Cuál es el personaje que tenemos seleccionado en ese momento? ¿Sí? Supongamos que es este. Y lo que decimos es, mirá, si vos estás apretando un botón, ¿sí? ¿Dónde? El input que tenemos, ¿sí? El tipo de personaje que estamos seleccionando, ¿sí? Míralo acá, este. ¿Qué es igual a este que ya teníamos? No hagas nada. ¿Qué quiere decir esto? Es igual. ¿Cómo se es igual? No es nada. ¿Por qué? Porque significa que nosotros ya tenemos, o sea, lo que estamos haciendo sería el ejemplo de que este personaje es el man mail y estamos apretando este botón y le estamos diciendo cambia a mí a un man mail de vuelta, ¿sí? Le estamos dando la información o el aviso de que cambie un personaje que ya estamos seleccionando, que ya está acá. En este caso sería igual, lo que le estamos pidiendo y lo que ya hay. Si es igual no vamos a hacer nada. Déjenme ver un segundo acá. Yo seleccioné por no igual. Bien. Vamos a hacer el revés. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner not equal in up, ¿sí? O sea, ¿qué es distinto? Ahí está. Si vos me estás pidiendo, ¿sí? Acá. ¿Sí? Algo distinto a lo que yo ya tenía, entonces ahí sí sigo. ¿Sí? Si no, no es nada. ¿Lo ven? ¿Sí? Es simple. Le pedimos que a esta función haga un chequeo y que nos diga si nosotros estamos apretando un botón para cambiar un personaje que nosotros ya habíamos seleccionado, ¿sí? Por eso decimos, ¿es distinto a lo que teníamos? Sí. Bueno, entonces, tal, seleccioname algo. Pero si no es distinto significa que es igual, no corras la función. ¿Bien? Ahora, hay un problema. Ahora que yo le aclaré este pedazo de código. Fíjense qué va a pasar acá. ¡Ay, qué feo! Está corriendo todo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es lo siguiente. En el constructor, ¿sí? Nuestra variable es un on-mail. ¿Sí? Y al mismo tiempo estoy corriendo esta función que está chequeando si es distinto o no a esa misma variable. O sea, ustedes piensen que de este lado, acá, está exactamente esto. O sea, siempre van a hacer lo mismo. ¿Sí? A menos que yo no haga esto, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Me parecen todos tan bien. Porque ahora están todos visibles. Entonces, yo forzadamente tengo que correr esta función. Entonces, vamos a decir, no, hace fácil, Martín. Vos agarrá acá, seleccionás un on-mail o el email, lo que sea. Y listo, ya está. Tampoco. ¿Por qué? Porque al cambiarlo acá, lo estás cambiando acá. O sea, que siempre van a ser iguales. ¿Sí? ¿Cuándo no son iguales? Cuando yo estoy apretando este botón por primera vez. Porque en ese caso, esto de acá. Por ejemplo, supongamos que apretó este. Esto de acá va a ser distinto a esta variable. Pero si yo trato de cambiarla desde acá. Como esta variable y esta son la misma, en esencia. Siempre van a ser iguales. Y siempre va a venir por este lado. Por lo tanto, como va a saltar por este lado. Toda esta parte del código no se va a ejecutar. Acá me faltaría un rechón, ¿no? Ahí está. Esta parte del código no se va a ejecutar. Porque está haciendo esto. Estoy diciendo, mirá, cambiame a este personaje. Bien, y comparame si es distinto a ese mismo personaje. No, no son distintos. Son lo mismo. Listo. Salte. Entonces, lo que me da visibilidad. Aquí tenemos el monstruo. Ahora dos especies, dos géneros. Y no sé cuántos brazos. Y esas. Tenemos que decirle a esta función, mirá. En algunos casos, no hagas nada. ¿Sí? No hagas este chiquillo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una variable tipo pool. ¿Sí? Que se va a llamar. First time. Time. First time. Creo que la llamé igual acá, ¿verdad? No, first wrong. First wrong. Ahí está. Es la misma. Es más. Tendría que tener un signo de interrogación acá. Así. Y acá también. No sé por qué razón. No tiene el signo de interrogación. Está. Acá no apareció. Bueno. First wrong. Por default pongan que no. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora. Corramos esto un poquito para allá. Ahí estamos. Es decirle, mirá. La primera vez que usas esta función, o cuando nosotros te digamos. ¿Sí? Lo que vas a hacer es ir derecho. Perdón. Ir derecho al resto del código. Si esto es falso. Espérate que no lo corres por primera vez. Ahí sí haces el chequeo. ¿Sí? Para ver. ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí? Estamos o no. ¿Sí? Seleccionando el mismo. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo? El cambio de personaje que vamos a hacer. Que sea sea distinto a este. Por ejemplo. Supongamos que arrancamos con un mamel. Y apretamos el botón de femenino. Estamos usando el femenino. Yo necesito reescribir esta función ahora. Porque lo acabo de cambiar. Acabo de cambiar de personaje. Entonces, vamos a setear esta. Con este valor que está ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces. Es simple. De ahí. Perdón. Faltaba con un texto con esto. Listo. Ahí estamos. ¿Sí? En realidad esto tendría que venir acá. Perdón. Sí. Esto tendría que venir acá. Porque. Ahí estás. Porque tenemos que setear la variable con la elección nueva. Independientemente si hacemos un chiquillo o no. ¿Sí? Ojo. Lo vamos a hacer siempre que cambiemos de personaje. Cuando no cambiemos de personaje es el mismo. Venimos por acá y esto no lo seteamos. ¿Sí? Pero sí lo tenemos que hacer siempre dependiendo de si está haciendo la primera vez que ejecutamos la función o no. ¿Sí? Es exactamente así. La diferencia es de que yo acá tire esto por acá arriba para que quede más prolijo. Bien. Ahí estamos. Listo. Bien prolijita. Entonces lo que estamos haciendo ahora es decirle mira vamos de vuelta. Es la primera vez que vas a correr esta función. Por ejemplo porque estamos en el constructor. ¿Sí? Ahí. Primera vez. Mira lo que pasa. Se resoluciona. Si no seleccionamos esto lo que está pasando es que está haciendo todo este chequeo extra. ¿Sí? Si no seleccionamos first from no se aparecen todas las personales. Entonces acá vamos a tildar first from. ¿Sí? Esto es algo que yo suelo hacer mucho. A veces yo quiero que una función se comporte de una manera generalmente. Pero si es la primera vez que corre que haga algo extra. ¿Sí? Yo por lo pronto lo hago. Lo he hecho varias veces. Entonces ahora esto. Por un lado. Chequea a ver si tengo que hacer un chequeo de igualdad. ¿Sí? Un chequeo a ver si estoy pidiéndole que cambie dos veces al mismo personaje. ¿Sí? Entonces. Vamos a hacer un par de. Tests. Acá. Vamos a print the scene. Para que vean más o menos qué es lo que está pasando. Y acá le vamos a poner. SimCard. En rojo. Si no, en rojo más fuerte. Ahí está. ¿Sí? Y acá. Le voy a pedir que me informe. Me informe. Creo que cinco segundos. ¿No? Cuatro. Es lo mismo. En verde. El personaje que estamos cambiando. ¿Bien? Entonces. Si. Para que vean cómo funciona. Si nosotros le pedimos que cambie el mismo personaje. Nos va a decir. Mirá. No. Se va a interrumpir. Y nos va a decir. Es el mismo personaje. Si estamos haciendo clic en otro personaje. Nos va a decir. Mirá. Si estamos cambiando este otro. ¿Sí? Entonces. Mirá lo que pasa. Este es el masculino. SimCard. Estoy clickeando en el mismo. Entonces. Como estoy clickeando en el mismo. Acá. Está viniendo por este lado la función. ¿Sí? Porque el input que tenemos acá. Y el personaje que nosotros definimos. De entrada. Es el mismo. ¿Sí? Entonces. Como es el mismo. No son distintos. Y viene por este lado. Ahora. Si yo clickeo en el female. Y lo cambia. Y me está diciendo. Mirá. Ahora cambia a human female. ¿Sí? Porque. Este. Y este. Eran distintos. Como eran distintos. Se vino por este lado. ¿Sí? Esto ya no funciona más ahora. Porque no es la primera vez. O mejor dicho. Fíjense que acá. Yo no seleccioné el expression. ¿Sí? Entonces. Esto lo estoy skippeando. Cada vez que aprieto el botón. ¿Sí? Cuando construye. No hago este chequeo. Pero cuando aprieto estos botones. Sí lo chequeo. Y siempre va a dar falso. Porque ya automáticamente ahora. Está seteado. Que es falso. Que no haga ese chequeo. Entonces. Ahora. En este momento. Acá. Esta variable acá. No vale más esto. Porque acabamos de cambiarla. ¿Sí? Acabamos de apriotar female. Femenino. Entonces. Yo cliqueo female de vuelta. Este botonito. En vez de venir de este lado. Cuando compare. El female. Con el nuevo set. Que hicimos acá. Porque lo situamos acá. Que es femenino. Va a venir por acá. ¿Se ve? Miren. Mismo personaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ahora vale. Femenino. ¿Sí? Vale femenino. Si quieren verlo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a. Pensamos con masculino. ¿Sí? Ah. Tendría que frenar. No. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Sí? Empezamos con masculino. Pero todos masculinos. Sin carácter. No importa cuántas veces lo repetemos. Sin carácter. Porque ya. Tomó como que la variable valía eso. Esta variable. Femenino. Podemos cambiar. Y si cliquemos ver a veces. No nos deja. Vamos a masculino. Ahora sí nos deja. ¿Sí? Pero tomamos varias veces. Y ya no nos deja. Perfecto. Funciona perfectamente el código. Entonces. Ahora lo que estamos evitando. ¿Sí? Es que. Todo esto. Acá. Se ejecute. Cada vez que apretamos el botón. ¿Sí? Pero para eso teníamos que sentiar esto acá. Bien. Listo. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que resolver este asunto. Tenemos masculino y femenino. ¿Sí? Masculino y femenino. Yo lo que quiero. Es tener. Por ejemplo. Masculino y femenino. Humano y elfo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esto. Y lo vamos a llamar. Y lo aplicamos de vuelta. Lo llamamos. Elfo. Elfo. Al yuma lo vamos a poner. No. Hice macana. Porque lo agarré. Tiene texto. Y no agarrá. No agarré. ¿Sí? Es más. Lo mejor que podemos hacer. Ahí está. Es directamente. Siempre. A ver. ¿Cuánto tiene este? 250 y 50. Entonces este va a tener 50. 250. 250. 200. ¿Cuánto hará? 200 de X. Ahí está. Esto es 200. Está arriba de este. Y este. Ahí estamos. Esto va a ser. Claro. H. El. Human. Y este va a ser. E. F. De. Elfo. Masculino y femenino. Humano y elfo. Nosotros no. Una textura. A veces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Importar texturas para que quede mejor. Pero antes de eso. Tenemos que definir. El botón. Porque esto es sorprendido. Así que. No sé cuánto falta. Pero vamos a ver si podemos sentir la lógica. Y después la clase que viene. Vamos a armar bien los botones. Con imagen. No nos corresponda. Porque si no. Es un desastre. Bueno. Cliquemos en humano. Acá abajo. A un clic. Pueden hacer también el universo. A un clic. No importa. Y tenemos. El botón masculino, femenino. Humano y elfo. Y como se habrán dado una idea. Vamos a. Copiar todo esto. Si. Ahí. Pero ahora cuando creemos humano. Va a ser. Ah. Porque no tenemos por sexo. Claro. Tenemos un problema ahora. Nosotros no tenemos. Fíjense lo que está pasando ahora. Nosotros no podemos usar esto así como está. Y llamar a uno masculino y a otro femenino. Humano y elfo. No podemos. Porque nuestro sistema está armado hasta ahora solamente para discernir entre estos cuatro. No entre géneros. Eso es lo que me faltaba. La función visibility by genre y by race. ¿Sí? No quiero ver cuánto tiempo falta para no alargarlo. Pero por ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando apretemos masculino va a ser un male. Femenino, humano, femenino. Humano va a ser elfo masculino. Y elfo va a ser elfo femenino. Miren. ¿Ven? Ahí están todos. Aunque realmente no hace honor a lo que dice la letra. Pero bien. Funciona. Entonces. Lo que tenemos que hacer es una función. ¿Sí? Que me cambie entre raza y entre género. Porque esta ya no me sirve. O sea, la puedo usar acá pero no queda muy bien. Que yo no pueda discernir entre masculino y femenino. O entre humano y elfo. Y que tenga que hacer algo así forzado. De esta manera. Entonces vamos a cambiar estas funciones. ¿Sí? Vamos a escribir las nuevas. Bien. Vamos a arreglar esto primero para que quede mejor. Lo que vamos a hacer. Antes de que termine. Porque ya vamos una hora. Pero quiero dejarlo listo. Es crear las funciones para poder cambiar entre género y especie. ¿Sí? O entre género y raza. Como prefieren llamarlo. Y setearlas acá. Lo bueno es que vamos a usar. Va a ser básicamente una copia de esto. Con un par de cosas distintas acá. Sí. Pero lo tenemos que hacer. Entonces. Vamos a escribir una función. Switch. Deje switch. Yo cuando quiero hacer las cosas rápido. Meto la pata. Visibility. By. Hendo. ¿Ok? Switch. Visibility. Y así como ésta tiene de inputs. Una boolean. Y el carácter. El personaje. Esta va a tener también. Una. Tipo boolean. ¿Sí? Y ésta es por género. Bueno. Entonces vamos a poner. Esta variable que tenemos acá. Esta. No la que viene con el engine. Esta de acá. ¿Sí? Y entonces vamos a poner género. Ahí estamos. Bien. Y necesitamos otra función más. Que va a ser por raza. O por especie. ¿No? By. Por eso. Ahí estamos. Que va a tener también. ¿Sí? Una boolean. Con. No. El nombre era. First run. Ahí estamos. Y ahora. Tenemos que usar. Una enumeración de tipo. O sea. De este tipo. ¿Sí? Tenemos que usar ésta. Race. Entonces. Vamos a crear una nueva variable. Nos aparece esto. Porque habíamos dejado. La última vez. Send component. Clicquen acá. Pongan. Erase. ¿Sí? O si quieren dejarlo. Como estaba antes. Ponen boolean. ¿Sí? Así no les tira una variable nueva acá. Que queden adentro componentes. Sino que lo tira acá. ¿Sí? Y una vez que ya resetearon. Ponen. Legender. No. Waze. Ahí está. Ahí está. Pero. Verán que se colgó. Y lo veis. Está colgando por alguna razón. Dejame seleccionar. Ahí está. Race. Listo. Copian el nombre completo. Se le cuesta. Bueno. Se va a llamar. Raza. Tiene que ser especie. Ponen eso. No es. Listo. Fíjense. Tenemos personajes. Los cuatro. Géneros. Dos por ahora. Usen los que quieran. Y ahora. Hagan clic en esta función. Y en el de un input también. Del mismo tipo. Ahí estamos. Y eso se llama Race. ¿Sí? Entonces tenemos. Esta que va a cambiar por género. ¿Sí? Y esta que va a cambiar por. Raza o especie. ¿Sí? La primera parte es la misma. ¿Sí? Vamos a poner. ¿Sí? Una primera validación. ¿Sí? Igual que hicimos acá. Ahí está. Para ver si es la primera vez que estamos corriendo la función no. ¿Sí? Acá también. Ahí está. ¿Sí? No voy a encodear con. Voy a escribir el código con las dos. Lo mismo que hicimos acá. Tenemos que ver si es distinta o no de la que teníamos. ¿Sí? No. 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 Y género usamos esta que está acá. Ahí está. ¿Sí? Conectamos el falso acá. Y esto acá. Ahí estamos. ¿Sí? Igual que acá. Bien. Y de acá lo que tenemos que hacer es setear esta misma de nuevo. Ah. ¿Sí? Clicamos. Conectamos esto acá. Yo lo voy a pasar por acá arriba. Ahí estamos. True on true acá. Y acá vamos a ver true. Entonces. Vamos de vuelta. ¿Qué estamos haciendo acá? A ver si se acuerdan. Estamos diciendo. Bueno. Mirá. Si es la primera vez que te ejecutás. Sí. Pasas derecho. Y evitas todo este chequeo. ¿Sí? Si no es la primera vez. Cosa que es falso. Me haces este chequeo para ver si estamos piquiendo dos veces en algo que en este caso sería del mismo género. ¿Sí? Bien. Ahí está. Lo mismo acá. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Not equal. No puedo. El problema es que acá yo no puedo hacer un macro. Para evitar hacer esto dos veces. ¿Por qué? Porque no puedo hacer un equal enum. Va, a ver. Podría. Genérico. Equal enum. Equal enum. ¿Sí? ¿Qué hacer un macro con todo esto? Tendría que hacer un macro con una, dos, tres, cuatro entradas. Y dos salidas. No. Para eso directamente pongo el código directamente así como está. Y ya. A veces hacer un macro es más complejo que hacer el código por sí. A lo mejor dicho, no más complejo, sino menos práctico. ¿Sí? En este caso lo dejamos así. Bien. Listo. Falta el rechazo. Ahí estamos. Entonces tenemos que son la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Está un poquito más abajo esto. Pongámosle. ¿Sí? Pero son la misma cosa. ¿Sí? A ver. Bien. Bien. ¿Sí? Bueno. Exacto. Ahí está. Fíjense. Esta funciona ahora. Y esa la generó. Y esta. ¿Sí? Hacen lo mismo que esto. De hecho, si yo quisiera, en vez de usar esta, usar estas, tendría que hacer las dos. Una atrás de la otra. Porque tendría que decir, che, mirá. Mostrame. Vamos a hacerlo primero raza o especies y después género. Ahí está. Tendría que ser así. Entonces, en vez de decir, bueno, mirá, mostrame. Y un mail, mostrame. El humano y masculino. Humano, masculino. O acá, humano y masculino, todo junto. Así es. Pero, Martín. Primero que sería first run acá. ¿Por qué es la misma cosa? Bueno, ya les digo. Porque va a ser modular. Entonces, ustedes tienen la opción de seleccionar por campeones. ¿Sí? Que van a ser todos los nombres de los campeones acá. O seleccionar por raza y sexo. ¿Sí? Por eso las dos funciones. Mejor dicho, los dos grupos de funciones. Bien. Vamos a escribir el resto del código. Vamos a empezar por género. ¿Sí? Fíjense que yo seteo. Igual que acá. ¿Sí? Porque tenemos que informar que hicimos un cambio cada vez apretamos. Entonces, ahora vamos a hacer un switch con iGénero. Ahí estamos. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es, mirá, me prendés o apagás un personaje dependiendo de lo que yo seleccione. ¿Sí? Algo parecido a esto. Y después tenemos que hacer esto de abajo. ¿Sí? Usar esta función de vuelta. La función la tenemos acá. Lo voy a poner más arriba. Ahí está. ¿Bien? Esta es la misma función. Entonces, ahora no tenemos que andar escribiendo todo esto de vuelta tres veces, una para cada función. ¿Sí? Lo tenemos. Necesitamos esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había escrito mal el nombre de variables? Bueno, extiendan de acá y pongan local variable. Cuidado acá. Y ahora se va a llamar local Género. ¿Sí? Porque estamos cambiando de género. ¿Sí? Y acá los quiero ver. Bueno, estaría tentado hacer así. Martín hace estas cosas. Pone acá. Setea uno acá. Setea otro acá. Y después conecta así. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer. Es fácil. Igual que hizo acá. ¿Sí? Pero acá. Y ahora... ¿Qué agarro de todo esto? Porque no hay masculino y femenino. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Cuál es el problema? Bien. Tengo que hacer algo extra. El tema es el siguiente. Cuando nosotros apretemos el botón, por ejemplo, de masculino y estamos en humano. Por ejemplo, supongamos que estamos de faul es el humano masculino. Y apretamos femenino. Desde el humano masculino tenemos que saltar a la humana femenina. ¿Sí? Desde el humano a la humana. No de un humano a una elfa. Se ve. Se tiene que mantener la especie. Cambiamos el sexo dentro de la especie que teníamos elegida. Entonces, lo que hacemos nosotros, nos valemos de esta variable donde nosotros seteamos. Por lo menos, por hecho, vamos a setear prontamente acá. Que la estamos seteando. Vamos a usar esta para saber cuál de los dos tenemos que seleccionar. ¿Sí? Entonces. Supongamos que clickeamos en género masculino. Human male es masculino. Female es masculino. ¿Cuál de los dos masculinos tenemos que enganchar acá? ¿Sí? Estos dos tendrían que estar acá. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? Dependiendo de la raza que tenemos. Entonces, lo que vamos a usar es un nodo llamado select. Que yo lo uso bastante. Y vamos a seleccionar por raza. ¿Sí? Ahí está. Veanlo. Vamos a hacer especio. Ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aumentar esto con esto. Y vamos a hacer, bueno, mirá. Si nosotros estábamos seleccionando, por ejemplo, estábamos en humanos. Si estábamos, por ejemplo, en la mujer. La mujer humana. Y apretamos cambiame a varón. A masculino. ¿Sí? Pero estamos en humanos. Me vas a seleccionar el humano. Pero si estábamos en una elfa, me vas a cambiar un elfo. ¿Sí? Si estábamos con una humana, me cambias un humano. Si estábamos con una elfa, me cambias un elfa. Ahí está. Entonces yo ahora, a pesar de que tengo solamente dos. ¿Sí? Puedo usar los cuatro. Si fuesen tres razas, serían tres acá y tres acá. Conectamos esto acá. Y lo mismo para el otro género. Agarramos la humana. Human female. Y la elfa, que está acá. ¿Sí? La humana con la humana. La elfa con la elfa. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué lindo que quedó? Vamos a tomar esto por acá. Ahí estamos. Lo mismo lo tenemos que hacer o algo muy parecido. ¿No? Lo mismo, algo muy parecido para la otra función. Pero por ahora, esta función, así como está, nos va a permitir cambiar al apretar este botón entre humanas y humanos. O si estamos en elfos, entre elfos y elfa. ¿Sí? Bien. Vamos con la segunda función. Tiene que ser igual. De nuevo vamos a usar esto al final. ¿Sí? Switch visibility. Vamos a ver al final. De nuevo me extienden de acá y me quedan una variable temporal. Que esta vez estamos en raza o especie. Entonces esto es local race. ¿Sí? Ahí estamos. Y acá hacemos un switch con airways. ¿Sí? Para que me diga qué es lo que quiero seleccionar. Y pongo de nuevo dos veces. Entonces, esta función lo que va a hacer me va a cambiar entre humanos y elfos. Pero no entre sexos. ¿Sí? No entre géneros. Solamente entre especies. De nuevo. Yo apreté el botón de humanos. ¿Cuál voy a seleccionar? El humano o la humana. ¿Sí? Necesito discernir estos dos. Entonces, de manera muy similar a esta. Yo ejecuto un nodo de tipo select. Ahí está. Pero esta vez los voy a seleccionar humano y de humana, como se da una idea, por género. Acá lo hacemos por raza. Por género. ¿Sí? Entonces, si cliqueo en humano y yo estoy ya en género masculino, cambio humano. Si estoy en género femenino, cambio humana. ¿Sí? Y enganchamos esto acá y ahí está. Mismo historia acá abajo. ¿Sí? Con el transgénero acá, el rechón acá. Pero ahora vamos a discernir entre elfo y elfa. Entonces, el elfo va en masculino y el elfa en femenino. Y listo. Tenemos ahora las dos funciones. ¿Sí? Que me permiten discernir entre uno y otro. ¿Bien? Vamos a ver si funcionan acá. ¿Sí? Entonces, vamos a cliquear esto con esto, ¿no? Vamos a evitar esta. ¿Qué va a pasar? Que ahora esto no funciona más, ¿ven? No puedo cambiar más por esto, porque la desconectamos. Pero si quiero cambiar, me voy a género. En este momento estoy en humano. Humana, humano, humana, humano. Me voy a raza. Estoy en humano. Elfo, humano, elfo, elfo. Dije humano. ¿Sí? Y si yo estuviese en humana y cambio de raza, me voy a elfa, humana, elfa, humana. ¿Sí? Y si estoy en elfa y cambio a masculino, voy a elfa. ¿Sí? ¿Lo ven? Qué lindo que queda. Cuando funcionan, las cosas quedan lindas. Listo. Tenemos otra función. Las tres funciones. Que funcionan perfectamente. Valga la redundancia. Por ahora voy a seleccionar esto acá. No porque no funcione en esta, sino porque es más cómoda directamente seleccionar ahí todo esto. Bien. Volvamos acá. Que es lo que me importaba. Adiós, 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 adiós. ¿Sí? Listo. Cuando aportemos el botón mail, vamos a usar la función switch by gender. No vamos a seleccionar el first run y queremos, si el botón es masculino, que seleccione el masculino. Acá, misma historia, pero el femenino. ¿Sí? Y ahora cambió acá. Pues cambiamos por raza o especie. ¿Sí? No es esta función que cambiamos por género. Ahora cambiamos por raza. Cuando apliquemos en humanos es un humano y cuando apliquemos en el fose, el fose. Entonces, estos dos botones me van a cambiar masculino de femenino y estos dos humanos del fose. A ver si funciona. Estamos en... Primero voy a grabar todo por las dudas. Me voy a alejar un poquito por acá. Estamos en humanos. ¿Sí? Femenino y masculino. Esto funciona como siempre. Porque estamos en humanos. Lo hacemos a elfo. Quedamos en masculino y femenino, cambiamos entre elfo y elfa. Si estoy en elfa y cambio de especie, cambia humano ahora. ¿Sí? Si cambia masculino, cambia humano. Y si cambio de raza a elfo, cambia a elfo masculino. ¿Sí? Y elfa. Y humano. Y elfa. Y masculino. Y humano. Y mujer. Y elfa. ¿Bien? Excelente. Bien. Vamos a cortarla acá porque no me quiero imaginar el tiempo que pasó. Pero lo bueno que tenemos nuestras tres funciones ya implementadas con las variables correctas. Faltaría después más tarde poner un par de funciones más acá para más adelante. Pero más que mal están funcionando. ¿Sí? Tienen un chequeo de primera corrida para esquipear todo esto. Seteamos en cada caso, con lo cual cada vez que apretamos el botón, este botón, estamos reescribiendo, ¿sí? En este caso estas dos variables, esta no la estamos usando ahora. Porque esta función, acá no la estamos utilizando. ¿Sí? Estamos seteando la variable nueva como corresponde. Estamos haciendo un chequeo para ver si estamos en el mismo botón, el botón que corresponde o no. Y estamos cambiando la facilidad como corresponde. Bien. La próxima clase tenemos que armar el widget como corresponde. Porque esto es una vergüenza. Para empezar está bien, pero no es lo idóneo. ¿Sí? Yo generalmente hago un widget para botones donde después paso las referencias y me permite hacer mil cosas que acá es medio complicado. Vamos a crear el widget como corresponde. Vamos a tener que importar las fotos que yo puse para que más o menos se vea más lindo. Y con eso creo que vamos a tener para más de una hora. Porque tenemos que hacer un montón de cosas y tenemos que hacer sincronizaciones. No sé si va a alcanzar. Pero bueno. En la próxima función nos vamos a enfocar solamente en el widget y vamos a dejar de lado esto por un ratito. Entonces nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!